No, 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 queremos a todos los estudiantes muertos. ¡Muerte! 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 Han sido condenados a la pena de fusilamiento. ¿Fusilamiento? ¿De qué está hablando usted, comisario? José de Marcos y Medina. Pero eso no puede ser posible. Juan Pascual Rodríguez y Pérez. ¡No pueden hacer eso! ¡No pueden hacer eso! ¡Somos inocentes y ustedes lo saben! Anacleto Bermúdez. Ángel Laborde. ¡Sáquenos aquí, carajo! ¡Asesino! Esto es una justicia. Esto es un crimen y usted lo sabe. Usted está haciendo cómplice de un gasesinato, comisario. ¡Asesino!